FIORIN 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 y se sabe que fíjate y margarita que se baila la vida se enuncia el amor que nuestro cuore fue palpitar fíjate y verben hace cualquier pena la amor es chida fue con el vento que en un momento hoy pase va pero cuando tú se hay comer yo soy feliz porque fíjate el amor es bello vicino a ti a ti a ti a ti fíjate 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 fíjate